Desgraciadamente, los videojuegos cada vez son más caros, incluso cuando ya llevan un tiempo en el mercado. Pero, 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 ¿qué es eso? Y es por esto que te traigo un vídeo con juegos, bueno, ¿qué estoy diciendo? Juegazos gratuitos de Steam. Además, bastante desconocidos. ¡Empezamos! Impasto. Si te flipan las pinturas negras de Goya, pone a descargar este juego, pero ya. Impasto es una aventura de terror indie con fases de sigilo que sin duda no te dejará indiferente. Lo mejor es su apartado visual, con efectos de sombreado que le dan un aspecto pictórico y, sobre todo, muy inquietante. Se trata de un juego desarrollado por estudiantes, pero aún así tiene un empaque bastante sólido. Lógicamente te vas a encontrar algunos fallos en su diseño, pero en general es una experiencia fresca, original y muy turbia. Anju. Anju es un juego en tercera persona, ambientado en una antigua tierra ártica. Su apartado gráfico es una preciosidad, y su banda sonora también. Es un juego muy contemplativo, muy lento, con mecánicas de puzles centradas en el entorno. Y a pesar de que se puede completar en menos de una hora, se trata de un juego muy chill para relajarse, disfrutando de una experiencia casi sensorial. Eternal Return. Ahora pasamos a algo bastante más movidito. Se trata de un battle royale online con estética anime con mecánicas de MOBA, como si fuese League of Legends. Pero todo esto en un mapeado gigante, donde solo puede quedar uno. Es un cóctel de géneros que funciona sorprendentemente bien, y que te recomiendo especialmente si te encantan los MOBAs y te apetece probar algo completamente distinto. Crossout. Si algún día hacen un MMO de la saga Mad Max, se parecerá mucho a esto. Crossout es un MMO de acción, en un mundo hostil, donde la gente pelea conduciendo vehículos mortales. Tiene su parte de crafteo, pero sobre todo se centra en la acción. Así que, si te flipa la estética de Mad Max, y te apetece sumergirte en un MMO, dale un tiento. Moose Lost in the Boots. Volvemos a dar otro volantazo de 360 grados. Esta vez te traigo un juego perfecto si tienes hijos. Se trata de un plataformas 3D muy curioso, donde podremos saltar y chapotear en un precioso bosque nórdico. Puede que no sea el juego más complejo del mundo, pero Moose Lost in the Boots ofrece un buen entretenimiento. Es bastante cortito, pero suficientemente sólido para que puedas relajarte y pasarlo bien. Recomendado, como ya te he dicho, para los más peques de la casa. Dizade. Este ya no es para niños. Dizade es un shooter multijugador que pone a prueba tus habilidades para el engaño. Los jugadores se despiertan en un lugar desconocido con la tarea de sobrevivir mientras colaboran y desconfían de otros jugadores. Los que tienen el rol de inocentes deben recolectar objetos, cumplir objetivos y votar a los que son posibles infectados. Mientras que los infectados intentan eliminar a los inocentes sin ser descubiertos. La comunicación no verbal y la observación son fundamentales, lo que hace que este juego sea accesible incluso para personas de distintos idiomas. Una mezcla de terror psicológico, disparos y Among Us. Súper tenso, pero muy divertido. Ironsight. Básicamente un Call of Duty gratuito. Es un first person shooter online con algunos toques de personalización y muy enfocado en el uso de drones y robots. Los modos competitivos incluyen partidas clasificatorias y también de clanes, cada una con un enfoque estratégico distinto. Y algo que me ha molado es que hay campos de batalla dinámicos, donde podremos interactuar con objetos para ganar las partidas. Cataclismo. Estamos ante un precioso juego de acción con vista isométrica que destaca por lo original de su historia y también por su atmósfera rítmica. Está ambientado en una urbe musical donde seguiremos la historia de un gato que busca iniciar una revolución para tomar dicha ciudad. Aunque se trata de un juego hecho por un equipo pequeño en apenas 6 meses, muestra una solidez sorprendente con bastantes mecánicas, enemigos y entornos pulidos. Además de un buen uso de los coleccionables. Si bien algunos elementos podrían haberse pulido más, la experiencia general es muy disfrutable y bastante original. Zumbie Blocks 2. No podía faltar algún juego con estética Minecraft. Zumbie Blocks es un título que todavía está en versión alfa y que nos ofrece una propuesta de construcción de bases y supervivencia por oleadas. Podremos elegir primera y tercera persona, permitiendo a los jugadores luchar contra zombies tanto con armas cuerpo a cuerpo como a distancia. Aunque algunos aspectos andan recortados en su estado actual, va mejorando en términos de jugabilidad a medida que avanza su desarrollo. Y aunque necesita más contenido, el juego muestra potencial. Y lo más importante, es superdivertido. Así que siendo gratis y sabiendo que habrá actualizaciones constantes, pues no está nada malo. Blood Spear. Se trata de un juego de acción y aventura que bebe mucho de la fórmula Dark Souls. Encarnas a un guerrero llamado Lanza Sangrienta. De ahí el nombre del título. Y literalmente en eso se basa el juego. Su jugabilidad está centrada en empalar enemigos con precisión. Y aunque no lo parezca, y al final sea un juego muy modesto, esta mecánica de apuntar con la lanza, mezclado con tus propias habilidades, agrega bastante profundidad al combate. La duración del título es corta. Pero me parece muy interesante si te gustan los juegos tipo Souls y te apetece probar un sistema de combate superfresco. Hasta aquí el vídeo. Escríbeme en comentarios cuál ha sido tu juego favorito. Y no te olvides de dejarme un pedazo de like si esto te ha servido. Por mi parte, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.